Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a sentir tus manos Siempre tibias, cada día Estrullas que puedes ¡Uepa! ¡Uepa! Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a sentir tus manos Siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo no gastando horas, evitando estar sola Para no pensar, pero tu imagen donde quieres estar presente No lo he podido superar Este es un estreno Del sonido Bueno Mix De José Luis Rincón El indestructible De Someril Nueva Jersey ¡Gosé! Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó y lo dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir el libro Para que no se me olvide Lo he vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Yo vivo Vivo no gastando horas, evitando estar sola Para no pensar, pero tu imagen donde quieres estar presente No lo he podido superar Tanta tristeza, que siempre deja Es el sabor amargo de tu ausencia Vive sin verte Cuanto me duele La vida va pasando y tu no vuelves Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo